Vámonos, Ochoa. Venga. Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la mar bella porque Dios te hizo Lola más bonita que a todas ellas. Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la mar bella porque Dios te hizo Lola más bonita que a todas ellas. Si un día Dios no lo quiera, pierdo los cuartos en mi talento. Le juro a todos los presentes que voy a morirme igual de contento. Si un día Dios me ha arrebatado lo que hasta ahora me ha regalado. Nada me va a importar mientras tú despiertes aquí a mi lado. Nada me va a importar mientras tú despiertes aquí a mi lado. Nada me va a importar mientras tú despiertes aquí a mi lado. Nada me va a importar, tu deporte El Madrileño Me está muriendo de envidia Quédate aquí esta noche, no venga mañana porque no encuentras a El Pancor Con tu piquete Kardashian todita las gatas de envidia Me está muriendo bebé Me está muriendo de envidia Oye como suena Muriendo de envidia Muriendo de envidia Muriendo de envidia Muriendo de envidia